El estadio cincuentenario intervenido por el Inder y por la Liga de Fútbol volvió a ser escenario de los torneos nacionales de difútbol, esta vez del Campeonato Nacional Sub-21. Nosotros pedimos esta sede para Antioquia pensando en ese estadio que hemos podido con Inder Medellín restablecer, evitar que fuera demolido, cuatro años estuvo cerrado, está nuevamente en servicio y queremos irlo engalanando nuevamente con esta gran final que vienen diez selecciones del país, entre las cuales está la selección de Antioquia. Es un evento muy prometedor porque tiene jugadores Sub-21, Sub-20, Sub-19, Sub-18 hasta Sub-17. Antioquia en lo que va corrido de 2023 es el departamento más ganador con más títulos que los rivales. Seguimos siendo Antioquia líder, este año es el departamento que más torneos ha ganado en Colombia, hemos ganado tres. Valles lleva dos, uno Atlántico y recién el fin de semana nos ganó uno Santander que se nos fue con las mujeres. Y está dentro del pronóstico que tenemos, son posibilidades y lo importante es que nuestras selecciones siguen siendo finalistas. De hecho es el departamento más finalista del país en los dos últimos años. El siguiente compromiso para las selecciones Antioquia de Fútbol será en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero. Ya hay varias clasificadas. Está clasificada a las mujeres, Sub-19, los hombres que son Sub-18, las mujeres Sub-19 y nos falta la de hombres, Fútbol Sala FIFA, que es iniciar justamente este fin de semana la fase definitiva en Villavicencio para buscar ese cupo de Fútbol Nacionales. Antioquia en el Sub-21 ha jugado dos partidos, ganó 2-1 a Norte de Santander y empató con Boyacá 0 por 0. Hoy será jornada de descanso.